Buenas tardes, mi nombre es Mirai Dito Oxo y soy licenciada en Biología gracias a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. El día de hoy les presento una síntesis de mi trabajo titulado Estructura Poblacional de los Ketognatos, Ketognata de Isla de Aves, Dependencias Federales. Como pueden observar en los antecedentes expuestos, este es un film que ha sido muy poco estudiado en nuestro país. Casanova en el 2016 registra seis especies de Ketognatos en esta localidad, mientras que el estudio de Camisoti en 2004 es el único previo en el país que establece una clasificación en cuanto a las tallas para el grupo, aunque empleando una nomenclatura diferente a la de esta investigación. Por dichas razones, el objetivo de este trabajo fue estudiar la estructura poblacional de las tres especies más abundantes presentes en el refugio de fauna silvestre de Isla de Aves. En cuanto a los métodos, las muestras analizadas fueron colectadas previamente por Casanova del 25 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2018, en estaciones ubicadas en los cuatro puntos cardinales norte-sur-este-oeste, como se observa en la imagen, utilizando rastros oblicuos empleando una red tipo Hensen de diámetro de poro 285 micras desde los 5 metros de profundidad a la superficie. Para esta investigación, los Ketognatos fueron identificados y cuantificados mediante la utilización de equipo óptico especializado y empleando claves taxonómicas. Posteriormente, los individuos en mejores condiciones de las tres especies más abundantes se separaron y midieron desde el inicio de la cabeza hasta el final de la cola para determinar la talla y relacionarla con el desarrollo gonadal, utilizando como referencia el trabajo de Albariño en 1967, quien define cuatro estadios adultos. En este trabajo se adicionó una talla denominada juvenil, donde se incluyeron los individuos de menor longitud al intervalo considerado como adulto y con ausencia de desarrollo gonadal. En cuanto a los principales resultados, se pueden observar en el gráfico y en la tabla las tres especies más abundantes para la localidad, Flaxisagita en plata, Flaxisagita en sáptera y Cerrato sagita en cerrato dentata. Para la especie A se midieron 59 individuos, para la B 23 y para la C 11. La mayor parte de los individuos colectados correspondieron a los primeros estadios de desarrollo sexual. Durante el proceso se encontraron excepciones de individuos en los que la relación talla-desarrollo gonadal no coincidía, como el que se muestra en la foto de la izquierda. Gracias por su atención. A continuación pasamos con la ronda de preguntas por si tienen algún tipo de inquietud acerca del trabajo. Gracias. 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 Gracias.